¿Qué es el premio de Autocrédito? Ya no la pago más. Voy a seguir pagando la otra que me noté. A seguir confiando. A seguir confiando. Viene bien para algunas cositas. Queríamos hacer algunos arreglitos en la casa. No muchos, no grandes, pero bueno, me viene bien para eso. ¿Cómo fue el momento cuando se enteró, cuando le avisaron? Una sorpresa. Yo no lo quería creer y creí que me estaban... La llamada era una broma, así que medio lo traté no muy bien a la persona que me llamó. Le pedí disculpas después, por supuesto, pero sí, la verdad que una gran alegría. Estoy muy contento. Encima, en la cuota 1, que uno no espera. A veces no tiene confianza, pero me taparon la boca. ¿Se decidió a anotarse en Autocrédito? ¿Al poquito tiempo? Un crédito antes, pero por razones de trabajo lo tuve que dejar. Y ellos insistieron, insistieron tanto. Bueno, empecé de vuelta y con la suerte que la presidencia que tienen ellos en la primera cuota sería adjudicado. Que jueguen, que se sumen. Es un azar y siempre te va a tocar, en algún momento te va a tocar. ¿Saludos? Saludos a mi señora, que si no me va a matar. Quizá va a salir en algún momento. Sí, a mi hija y los chicos que me conocen que trabajan con nosotros, Pedro y María. El Autocrédito tiene más de 400 adjudicados en todo el país por mes, un promedio muy alto de adjudicaciones, son más de 65 millones de pesos en entregas. En la provincia tenemos un promedio de 80, en este caso este mes 87 adjudicados, con más de casi 30 millones de pesos en entrega. Así que la verdad se sigue entregando premios a la gente que va pagando el plan y está muy bueno. Acá en la oficina tenemos 4 autos, 4 Chevrolet Onix que son de adjudicados, que son premios. La mayoría les sobró dinero porque cuando adjudicas un auto Autocrédito te puede comprar uno de menor valor y la diferencia le queda al adjudicado. Así que tenemos para entregar los 4 vehículos Onix 0 kilómetros. Recién nos visitaban los adjudicados ya que cobran su cheque y ya van a estar disfrutando junto a sus familias lo que es la adjudicación y el premio y la alegría de adjudicar con Autocrédito. Tenés la posibilidad de cuota 1 en adelante mediante un sorteo de salir adjudicado y no pagarlo más. Tenés varios números de 3 cifras que te asigna la empresa para tener más chance de salir adjudicado. Así que hoy por hoy el plan está al alcance de cualquier persona, de cualquier sueldo, de lo que sea que quieras encarar, por montos de plata, vehículos, viviendas. Tenés cuota fija por lo que es el dinero y cuotas móviles de lo que es auto y casa. Es decir que va a subir pero muy poco, es de un 0,3%, como lo comentan siempre nuestros adjudicados y ganadores, que la cuota realmente va subiendo muy de a poco en lo que son los autos y las casas. Te suscribís hoy y pagás en agosto con lo que es débito, crédito o efectivo. Si todos los medios de pago también te des la posibilidad de pagar a través de la aplicación de Autocrédito, la gente que viene abonando de renovar un plan. Es decir que si vos dejás de pagar no perdés esa plata, pueden pasar así sean 10 años, vos retomás en la cuota que te quedaste, si pagás un auto, si querés empezar por plata, lo podés hacer, pero se te reconoce el ahorro y ese dinero nunca lo perdés. ¿Cómo tenés que hacer que está del otro lado y todavía no empezaste a ahorrar con Autocrédito y querés conocer y que un asesor experimentado se acerca y te comente sin compromiso? Envía un mensaje de texto con la palabra PROMOTV al 2966-690299. 690299 es el teléfono para que te asesores sin ningún compromiso. En el día de hoy en cualquier lugar que te encuentres de la ciudad y en cualquier horario junto a quien quieras, tu familiar, amigo, conocido, con quien quieras conocer sin ningún compromiso.